El tema del tiempo, Pedro, como ya sabes, que la boina te trajo muchos recuerdos, yo te voy a enseñar una boina, para que seas también embajador de boinas de Tolosa, por el resto del mundo, por el resto de tu vida, y que te trae muchos recuerdos, y eso es lo más importante que tú tienes que entender, que hay que cuidar la industria de ustedes, y la local que traspasa fronteras del País Vasco a España, y de España al mundo, y lo más importante, que le digo a todos los tolesarras, que cuiden su industria, que la promocionen, y eso es realmente su vanguardia de cultura, de entrega, y de muchas otras cosas más, con un simple paño, que cubre la cabeza, permíteme, Pedro, me quito la gorra que me regaló la Armada Chilena, en el buque esmeralda, y aquí, permíteme, justo lo veía, solamente con mirar, y ahí ya está, en homenaje a mi papá Jaime, que mi mamá decía que era el que tenía un estilo más bonito de ponerse la boina clásica, entonces muchísimas gracias, don Juan, si vamos a verlo, si va a nuestro viaje, y cuando venga, si vas a visitarte, pasas a ser ciudadanos, de Tolosa, exportando tu tradición, y lo más importante, que tengas presente, que tu padre te está observando, y te está cuidando, desde el cielo, muy bien, muchísimas gracias, ¿vale? Vale, pues bueno, misión cumplida, Sirimiri, y este, pues también ahora vamos a hacer unos fotitos, que nos faltan, y también a todos los que son, y que son parte de estas hermosas fábricas, que es Boina Helosi, de algunos nombres, de Milagro de Armendia, Yosu Aguirre, que son los más conocidos, con los contactos comerciales, que nos vemos directamente, y como a don Galmarsegui, que también nos atendió al comienzo de este proceso, de traer las boinas Helosi a esta hermosa Patagonia, a la latitud 45 sur, que es lo que es la Patagonia, viva Chile, viva España, viva la Patagonia, y vivan los vascos, ¿eh? Bueno, es que lo más importante, si no fuese por los vascos, no existiría tampoco las voy, vale, eso es verdad, muchísimas gracias, vale, ya está.